El derecho a la protesta pacífica en España sufre una tormenta perfecta con fallos tanto en la legislación existente como en su aplicación. Así lo defendió la activista senior de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Europa, Katrinel Motok, tras presentar en Lisboa un informe sobre el estado del derecho a la protesta en 21 países de Europa. No comparamos países, pero si miramos a los países que no tienen un buen registro en lo que se refiere a la violación de derechos humanos en el derecho a la protesta, España está entre ellos. Amnistía España ha estado trabajando desde hace años denunciando la ley Mordaza, denunciando varias legislaciones presentadas. El mensaje es que las autoridades todavía no han escuchado y no han parado su represión. Sobre cuál es el problema que debe ser atendido antes para solucionar esta situación, Motok dijo que tanto la legislación como la actuación policial, la justicia y el discurso político deben ser vistos en su conjunto a la hora de analizar lo que se hace mal o bien. En el informe también hay espacio para el reconocimiento de buenas prácticas. En ese sentido, la organización menciona el trabajo parlamentario en la anterior legislatura para intentar reformar la ley Mordaza que incluía propuestas como el reconocimiento de las asambleas espontáneas y el desarrollo de protocolos para el uso de la fuerza. También celebra la reforma del Código Penal español en diciembre de 2022, cuando se retiró el delito de sedición.